Hola, soy Lucio de Astillero CIMAX, somos proveedores de resina y fibra de vidrio. Hoy vamos a hacer una pequeña demo de cómo se preparan nuestros insumos, resina, fibra, catalizador, acelerador y cómo efectuamos una pequeña reparación básica para tener una guía de uso. Bueno, comenzamos. Cuando nosotros adquirimos nuestra resina, la resina viene en esta versión, de a medio kilo, de cuarto kilo, viene preacelerada, por lo cual al agregarle el catalizador, que es el producto que se vende aparte de la resina, ya inicia el secado. Bueno, las proporciones para preparar son las siguientes. Vamos a suponer que tengamos que hacer una reparación, tenemos esta rajadura que se puede aplicar a cualquier superficie. Tenemos esta rajadura sobre una pieza de fibra de vidrio, tenemos que repararla. Sobre esto, el primer cálculo que tenemos que hacer es la cantidad de fibra que debemos usar. Por lo cual nosotros cuando adquirimos la fibra, adquirimos metro cuadrado de fibra de vidrio, cuarto metro, medio metro, lo que sea, pero para esto vamos a precisar una pequeña porción. Esto lo podemos cortar a tijera o lo podemos cortar simplemente a mano. Hacemos el corte, hacemos el cálculo, cuánto nos va a llevar. Es importante que el parche cubra una superficie de 3-4 centímetros alrededor de lo que vamos a reparar, lo cual lo mido, hago el corte, un pedacito, el corte, segundo pedazo y con dos pedazos este parche está completamente solucionado, dado que es una pieza fina de fibra de vidrio. Para esta cantidad, con 100 gramos de resina nos va a gastar, por lo cual vamos a colocar en un recipiente limpio, que no tenga polvillo, no tenga humedad, colocamos 100 gramos de resina aproximadamente. Ahí estaría. Esta resina todavía no endurece porque no tiene el catalizador, que es el líquido transparente que viene aparte. Si ya esto tiene agregado, el acelerador, que también viene, si uno quisiera secarlo más rápido, que la resina ya lo tiene incorporado. Si uno quiere un secado más rápido, incorpora más acelerador en una proporción de un 2-3%, vulgarmente sería una, dos tapitas de esta cantidad en todo esto y el secado se acelera casi tres veces. Lo podemos secar casi en 10 minutos, agregándole eso. Preparamos el acelerador, tenemos listo el catalizador y procedemos a maquinar esta pieza para que tenga adherencia la resina y la fibra de vidrio. Como usted ha podido ver, es importante elemento de protección personal, barbijo, guantes para las manos, lentes para la vista o cualquier salpicadura y para evitar respirar el polvillo de la fibra de vidrio y los pelos de la fibra de vidrio que también, si bien acá se ven gruesos, pero están compuestos todo de pequeñas partículas de micrones, diámetros que se quiebran y vuelan en el aire. Bueno, una vez que tenemos maquinado ya la pieza que vamos a reparar, es importante que tengamos la fibra cortada como la tuvimos hoy y volvemos a posicionar para saber que estamos, que hemos cortado bien, perfecto. Ahora vamos a catalizar. En 100 gramos de resina, siempre esto también va con una proporción de 2%. En toda esta cantidad, en un kilo, serían dos tapitas de este catalizador. En 100 gramos estamos hablando de un poquito menos de un cuarto de tapita. Ahora, le aplicamos el catalizador, un poco menos de un cuarto, volcamos. Esto lo podemos, tenemos el pincel, siempre es importante un pincel que sea de pelo grueso, no para pinceles finitos para sintéticos, sino para pelo grueso. Esto lo batimos con el mismo pincel. Hacemos un buen batido, esto es importante que esté bien mezclado, porque si no nos va a sacar por partes y otra parte no, procedemos en primera instancia con la superficie limpia, pintamos la superficie, únicamente la parte que se pulió, no el resto que no está pulido, porque acá no tiene adherencia, la resina ni la fibra. Entonces, aplicamos sobre la parte pulida. Acá aplicamos el primer parche, que va a sobresalir de la parte pulida, pero nosotros volvemos a mojar únicamente sobre la parte pulida, no sobre la parte que no está pulida, porque en ese caso se nos despegaría, el parche después se iniciaría a despegar y nos levantaría todo. Entonces mojamos únicamente la parte pulida, en esta forma. Si en alguna parte no asienta bien, podemos pinceliar de arriba así, sin un poco más de presión, aplicamos una segunda fibra, todo en simultáneo, mojamos el pincel nuevamente, volvemos a mojar y una vez que está uniformemente humedecido, no nos queda burbuja de aire, está todo uniforme, como se ve acá, lo dejamos. Esto que no sobresale, no nos interesa, porque al no estar en la suertilla que comprometida en el parche, lo dejamos para un posterior pulido y maquinado. En temperatura 20 grados, 25 grados, con este preparativo que hicimos, esto estaría listo para pulir en aproximadamente 3 horas. Si esto lo sacamos al sol, le damos calor, vamos a acelerar el proceso en prácticamente unas 5 o 6 veces. Otro método que podemos utilizar para acelerar el proceso, si queremos que seque más rápido, tenemos apuro, es una reparación de emergencia, es aplicarle calor, con una pistola de calor, le aplicamos calor intenso, para que logre tener una temperatura de 70 grados, no más, y con eso prácticamente en 15 o 20 minutos lo podemos secar. Esto es lo que vamos a proceder a hacer ahora, le vamos a agregar calor. Se lo vamos desparramando en forma pareja en toda la superficie, nunca calentamos en una sola parte para evitar que se cristalice la resina. Bueno, una vez que tenemos realizado el parche, la reparación, fabricación, de lo que hayamos realizado, antes de continuar, y antes que la resina empiece a gelificar, debemos lavar las herramientas de trabajo, porque si no, el pincel va a gelificar en el mismo tiempo que gelifica la resina. Gelificar es cuando la resina se transforma en un gel, en una pasta dura, que no se puede utilizar más. Y lo mismo pasa con el pincel, tampoco se puede utilizar más. Entonces lo debemos lavar. Esto lo lavamos en un pequeño recipiente, con un poquito de tiner, lo menos posible, para evitar derrochar, también evitar contaminar, porque esto lo debemos eliminar después. Esto después emburece el tiner también. Entonces metemos el pincel con resina, previamente lo escurrimos en el mismo recipiente que usamos, que es donde quedó el resto de resina, sacamos lo más posible del pincel. Una vez que tenemos escurrido el pincel, lo volvemos a escurrir adentro del tiner, cinco, seis veces de diferentes formas, lo apretamos contra los bordes, cuestión de que la resina se escurra. El tiner frena momentáneamente la gelificación de la resina, no definitivamente, momentáneamente. Por lo cual, esto si lo vamos a utilizar en el día, lo podemos dejar dentro del tiner y no se va a endurecer. Si lo tenemos que dejar hasta mañana, sacamos el pincel, le escurrimos el tiner, agarramos jabón blanco y agua y lo refregamos en el jabón, después lo enjuagamos en el agua dos o tres veces hasta que quede limpio. Eso lo podemos dejar de un día para otro, el pincel nos dará tres o cuatro usos, depende la calidad de la limpieza que podamos efectuar. Bueno, les quiero mostrar un cachito cómo queda la resina. Esta resina ya está gelificando, para que la vean. La resina cuando gelifica queda en esta posición, queda como una gelatina, efectivamente. Se va haciendo como un particulado, acá ya la resina ya no sirve más, no hay ningún solvente que le podamos agregar para disolverla. Esto ya es un proceso irreversible. Una vez que la pieza secó en forma cristalina, la pieza, la reparación, ya está cristalizada la resina, digamos ya no es más un gel, no está más blanda, no nos pegotea más la mano, quiere decir que ya está seco y está en condiciones de ser pulido. Tiene que estar seco igual que la otra pieza. Cuando estamos pulidos, tenemos este reborde, que si recuerdan lo hicimos para no pegar sobre la superficie no pulida, sino que el parche está realizado sobre el centro, en la parte pulida exclusivamente, esto se lo tenemos que eliminar. Se lo eliminamos con una moladora, podemos poner un disco flap, un disco de corte, depende de lo que uno esté acostumbrado a usar. Se sube a simple. Bueno, acá ya estaría el parche terminado, la pieza reparada, ya lo tenemos que hacer. En el caso de que precisemos más refuerzo, podemos hacer el mismo procedimiento del otro lado, si precisamos que sea una cosa reforzada, depende de la resistencia que estemos precisando. Si es simplemente para sellar, con esto queda sellado y en 24 horas tiene la resistencia que tiene que tener. Se le pueden colocar dos fibras, como le colocamos a esto para que tenga una buena resistencia, se le pueden colocar tres, cuatro, todo depende de lo que queramos lograr. Si estamos reparando una lancha como esta, que tiene un espesor de 7 o 8 milímetros, deberemos hacer un buen pozo para que entren muchas capas de fibra, un buen pulido para que entren muchas capas de fibra y adquiera la resistencia original que tiene que tener. Ese sería todo el procedimiento y en el próximo video vamos a realizar una pequeña fabricación para ver el uso de cera, agentes de despegue y todos los demás componentes que se usan para los plásticos reforzados y con fibra de vidrio. Gracias.